Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Talon, vamos a ir a Mid, así que estamos en la Culpas del Jungler He traído muy pocos episodios de la Culpas del Jungler en Mid, así que ojito, eh Estamos con la nueva skin, como podéis ver, está bastante guapa, muy muy guapa Me gusta mucho, no sé, está muy bien, a mí me mola la capa, el logo ese ahí y tal, está guay Es como una chaqueta de estas ahí, molonas, y luego la cuchilla azul y plata, queda bien Bueno, no está mal, no está nada mal, la verdad, me mola la skin Bueno, estoy esperando aquí, haciendo tiempo, mientras digo que me mola la skin mucho, simplemente por comprarme una pot y más Eh, a que no lo esperabais eso, eh, estabais ahí, que hace el reve ahí, explicando Ya sabemos que te gusta la skin, reve, que no, coño, que lo que quiero es comprarme una pot y esperar Vamos a ver, venga, vámonos Bueno, vamos al lío Talon Mid, he decidido traerlo Mid en vez de la jungla, porque casi siempre que lo traigo, lo traigo a la jungla Y en Mid también es bastante, bastante bueno Esta y la de Rengar es la única skin que me he comprado de SSW, de Samsung White Porque son los que más juego, podríamos decir, los demás apenas los toco Y además esta en concreto sí me gusta, la de Rengar no me ha gustado tanto Traeré vídeo de Rengar también, no os preocupéis Bueno, vamos a ver, nos ofertamos a un Yasuo En principio no debería dar excesivos problemas Vamos a ver qué tal Eh, nosotros tenemos ahora mismo muchísimo sustain Y me da, venga, hombre Venga, hombre Tenemos muchísimo sustain porque hemos pillado, bueno, el frasco cristalino Y también potis Vamos a jugar un talón Vamos a jugar el talón que se juega en China ¿Vale? No el que se juega aquí en Europa o en NA Este se juega mucho en China Vamos a jugar el talón, se llama Es un talón acrítico Eh, y se juega mucho en China Y me gusta, me gusta mucho este tipo de talón Así que le vamos a jugar acrítico, ¿de acuerdo? Ahora os enseñaré en la Wii y todo el rollo Se juega así en mid o en top Pero se juega, se juega mucho en mid Y no sé, solamente he visto que se juega este tipo de talón en China Digo de forma competitiva y tal, ¿vale? Esto seguramente alguien lo haya visto en algún, en algún esto, ¿no? En alguna partida en plan Ah, pues yo sé, se lo hizo un amigo mío Que, pues, todos ellos se juegan en Europa No, lo que quiero decir es que se juega de manera regular ¿Vale? Este, este tipo de mule en China es bastante famoso Eh, se juega bastante Bueno, vamos a ver si puedo hacer un buen last hit por lo menos Que estoy aquí haciendo el mongey Vamos a quitar el escudete Aunque se quede con el sangra de ETS, no está mal Y bueno, lo dicho Vamos a aguantar aquí un poco Eh, talón es un personaje que en línea Y... Bueno, le he dado, le he dado, le he dado Talón es un personaje que en línea Depende contra quien le toque Ese es el problema Y ahora, desde que le han quitado el silencio Mucho peor, mucho peor En línea, mucho peor Porque el silencio era Dios Cuidado El silencio era Dios para matar magos y tal Pero bueno Nos apañaremos con lo que tenemos Eh, con el frasco cristalino Y todas las potis que hemos pillado Pues vamos a ir aguantando un poquito Eh... Yasuo es un tío que suele farmear bastante bien Y luego en el late, ya sabéis Así que intentaremos matarle antes Ven aquí, cabrón Por lo menos que le metamos una Q Y se queda ahí sangrado Intentaremos matarle pronto, ¿vale? Antes de que se pueda... Ir un poco de la partida Le vamos a ir dando Una Q Que vaya sangrando Me he subido la Q Sin darme cuenta, tío Me acabo de dar cuenta, tío Que hacen dos puntos en la Q Hay que subirse la Q Me he equivocado Simplemente ha sido Algún misclick que he hecho sin darme cuenta Viene Rengar, ¿eh? Que podemos rotear ahora aquí Ahí, Rengar Oíses, espera un poco ¡Oh, oh, oh! Vamos, 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 vamos ¡Buena! Eso no lo esperaba Ha detido el igniter ¡Correcto! Muy buena, Rengar, amigo Perfecto Venga, vámonos No esperaba... No esperaba el Rengar, tío Que saliese bien eso He visto tan lejos Pero bueno, ha flaseado Lo ha hecho muy bien Yo he tirado de igniter Por si se quedaba sin daño Pero vamos Ha funcionado Venga Vamos a hacer un rush A la Brutalizer Lo primero Para tener mucho daño Nos subimos lo W Deberíamos tener 3 puntos Me he equivocado Y... Bueno A ver qué tal Si el Yasuo este Se nos va un poco en farm De momento vamos 26-28 Vamos a hacer un poco de ramming Porque estoy viendo Puseando mucho ahí a Brown Y a Ashe Es un personaje que me gusta mucho en mid Por el tema de que puedes Puedes hacer bastante ramming con él Y suele ser bastante bueno el ramming Me gusta mucho por eso Y si te va mal en línea Pues siempre te queda la posibilidad de hacerlo Ceder un poco el farm Y ponerte a hacer ramming Como un puto loco A ver Joder Nada, nada Que no hay cojo de... Venga Madre mía Venga Uy He matado a uno Uy, uy, uy El Rengar De vez en cuando le tenemos que meter una Q Para quitarle el escudo No una Q Sino otra ataque Y luego la Q Para meterle el daño De la Q y el sangrado Pero sí Ya somos 6, eh Ojo, eh Que somos 6 y les 5 todavía Hay que aprovechar esto Hay que intentar aprovechar Y ir tradeando con él Todo lo que podamos Tenemos que hundirle en la mierda A este tío Tiene aquí mucho farm Y Raxai ha puesto un túnel, eh Así que ahora no es momento Yo creo que de pusearle Vamos a echar un vistazo Porque Raxai podría andar cerca Y él tiene mucho farm Si llego Vamos, vamos Se van para atrás Ah, claro que ahí Está, está aquí Está, está aquí En el medio No lo he visto Bueno, pues nada Volvemos a línea A ver, a mí me gusta Hacer roaming con este campeón Cuando es 6 Mucho, además Cuidado LOL ¿En serio? Hijo de puta Qué bien ha puesto el muro No puedo ayudarla, eh Estoy un poco jodido Estoy tomándome potis A ver Vamos Mátalo Buena Sí señor Ay, qué pena Muerto Qué pena, tío Qué pena Bueno, ha estado bien Ojo Que nos hemos cargado a dos Pero ha muerto Casiopea Y ha venido a ayudarme Y es que podía hacer poco Si yo me acercaba ahí Estaba muerto Entonces lo que estaba Haciendo tiempo Mientras me curaba Con las potis Pero ha estado bien Ha estado bien Muy bien Me han hecho tirar el flash Es porque el slow Porque el slow que iba a meter Con la W Con las cuchillas El cabrón de Yasuo Ha puesto un muro En el momento justo Y me ha jodido Que te cagas El muro ese He tenido que tirar flash Por prevenir Que me matasen Vale, bueno El problema es que ahora Con todo el far Ese que tiene bajo torre Va a tener mucho far Ahora A partir de ahora A partir de ahora No, está todo soleado Le van a venir muy bien Bueno, pillamos estas botas Para hacer roaming Como os he dicho Vamos a hacer roaming a full Y Vamos a A pillar La gema de vida esta Y las Las botas Y la embuterceo Con eso ya Con las botas Y la embuterceo Es cuando ya empiezas Un poco a A hacer bastante daño Con Talon Mucho daño Ya no solo en la línea tuya Sino también Toma, cabrón Bueno, no lo han vuelto Para atrás Con tal Ya le hacemos daño Ya no solo en la línea tuya Sino que también haces daño Ya En las demás líneas Con el tema del roaming Vale ¿Cómo se ha curado este tío? ¿Tanto? Ah, que tiene una Un centro vampírico Y una dora Y esto Lo que se ha curado No creo que se ope No voy a quedar Hacer mucho roaming Con este desgraciado Aquí ¿Qué quiero hacer roaming? Pero No puedo dejar Tengo que pusear A full Y Yasuo no me está dejando Con lobo doble Hacemos mucho haras Y puseamos mucho Cabrón Toma Pero Yasuo también Limpia la línea Muy rápido Va a ser complicado Que nos escapemos A rengar por aquí A ver si como puse Ya no Lirá a base Seguramente Cuando se acerque Mírale 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 Que solo tiene prendida Ya la elección Y cuando se acerque Le tiramos las cuchillas Para limpiar línea Y en dirección Hacia él Limpiamos la línea Y le pegamos La torre Buena Urgo No ya A ver Ya hacemos mucha daña Madre mía Urgo dijo Que no lo coge nadie Ahora está rotísimo Lo coge todo el mundo ya No coge nadie hace poco Que cabrón Que cabrón eh Como lo sabe ya Está el tío ahí Esperando a que le tire las cuchillas Es que Yasuo Con la mierda El muro ese Le va a hacer más poca cosa Porque nuestra Mejor habilidad Es esto Hacer Harass Limpiando la línea Entera con la W Mientras Además golpeamos Al campeón enemigo Pero contra Yasuo Lo tenemos chungo Vale Pillamos la espada larga Otra más Porque nos va a hacer falta Y Nos vamos ya Bueno más o menos Me está No me está sacando bastante Me está sacando bastante Sobre todo me ha sacado La oleada esa Que os he dicho Que Que él iba a tener mucho farm Me ha sacado dos oleadas Básicamente Y yo me fui En esa Y le dejamos el farm Bajo torre A A A placer Para que se lo haga todo Pero bueno No pasa nada Tenemos dos kills También Y una asistencia O sea que Quieras que no Lo que Me molesta Es el tema De no poder hacer Raming Mira es 8 Y uso 9 Me voy a intentar ahora Hacerlo Aunque tenga el far Ahí me da igual Vamos a hacerlo ahora Ahora además Mira está lleno Rengar también Llego yo por detrás Ahora Tienen un ping Me han visto Entrar Pero ya da igual Ya es tarde Venga 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 Bueno Se carga Al otro Y me llevo asistencia Así que bueno No está mal Me ha quedado una asistencia Lo malo es eso Que el kill Lo he dado Cuando ya tenía Yo un 3-0 Entonces claro Ha sido un kill Y pues Bonificado Con racha Asesinatos Le hemos dado 400 pavos Le ya sube el cabrón Aquí puseando Un hijo puta Es lo que tiene que hacer Bueno Venga va Deberíamos de hacernos La yumu Lo antes posible Le sube a estar Free Fire Ahora con la partida Bueno Si sacamos kills Por lo menos Y empezamos a hacer más raid Mira a Mordekaiser Mordekaiser Está puseando Como si fuese un Un cabrón ¿Eh? Como si no hubiese un tumor Habría que acercarse Ahí ahora Cuando podamos Lo bueno de Talon Es que el ulti Lo tiene Cada muy poco Joder Vaya hostia Ojo 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 que voy ¿Eh? Voy 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 Vamos Vamos Vaya Estás muerta Adiós Ostias Meto ya Dios Mil Ala 500 pavos Gracias Urgot Amigo Se los he quitado Bueno Se los he quitado Ah ese sí Pero esta no Pero 500 pavetes Para el nene Que antes le he dado yo Racha a Reckside Pues ahora me lo ha dado ella a mí Pero además 100 más Ven aquí Ven aquí Ven aquí Sígueme Sígueme Uh Digo A ver si se lo mando A Rengar Pa' que te he enviado Eh ¿Dónde vas Con esa flecha? Fuera de mi camino Fuera de mi camino Voy a intentar entrarle con el 20 desde lejos A ver si puedo No sé si me va a ver Espérate Necesitamos la siguiente oleada A ver Podemos intentarlo No tiene flash ahora Podemos hacerlo Venga Un poquito más atrás A ver si vamos a ver el script Mira, mira, mira Mira, mira Mira Rengar Vale Perfecto No hace falta que usemos el ulti Estaba echándome para atrás Digo En el momento en el que puse un poquito Tiro el ulti desde atrás Para que no te vea Como coges esa velocidad de movimiento tan buena Y es otra opción De usar a Talon así Se puede entrar Y luego usar el ulti para escapar O entrar con el ulti Que no te vean A lo Lo saquete style ¿Sabes lo que te digo? Entras y no No te ve Pero bueno Ha venido Rengar Así que no había necesidad El ulti Bueno, el ulti tiene un coldad Muy, muy, muy bajo El ulti de Talon Es casi ridículo La verdad Es la hostia El ulti del Talon No sé si llegaré Un poquillo jodido de mana Pero Va a estar complicado Me vendría bien el blue Le he dicho que no al primero Pero a este sí que me vendría bien No, porque tenía el frasco cristalino Y tampoco me hacía falta Pokear demasiado con la W Porque Yasuo me estaba jodiendo mucho Con el muro O sea que No, realmente el azul No me hace mucha falta Al principio de la partida Ahora sí me está haciendo Un poquito más Ahora sí tenemos Un montón de daño ya Y eso que no me lo hago Full daño Full, full, full Como tal Porque la build esta De crítico Va Tarda un poquito En tomar forma No es como la otra Que te haces brutalizar Luego te amas Y no sé qué Y bueno Sí que tienes más daño Pero Esta renta más En el late game Por eso me gusta tanto Es muy burra esta build Vamos a pillar la Yumu Primero Y nos vamos a pillar Esto No No, no, no Vamos a pillar El tomo pa' qué El mal Es que el brillo Sin tener esto Todavía El brillo Es la hostia Pero prefiero esto No podrás esconderte Voy Creo que está Por ahí Yasuo Y quiere que le ayude Mírale Está aquí Están ahí dentro Están dentro Esta tira flash ¿Dónde vas? Espabilado Dejame pasar Que te meto de Puñetazo en la cara Si supiese Donde tienes la cara Te veo Y la verdad Es que no lo sé Vale La Trinity Es muy importante La Yumu También Ambos ítems Tienen Tienen Crítico Como os podéis imaginar Y por eso Es la build De crítico No ¿Eso? No sé No sé Me he tirado La Yumu Pensando que tenía Poción en el 1 Un puta Para No sé Me ha tirado El ulti Así en plan ¿No? Un poco Random ¿Te matamos? Venga ¿O qué pasa? Le matamos ¿O no hay huevos? Tírame Venga Equipo Necesitamos La Trinity La Trinity Sí Ya es parmed Necesito Necesito Le tío Necesito Dinero Necesito 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 Break 24 Ha sido más o menos En el 24-40 Cuando he visto el logo ese Bueno, a ver A ver, a ver, a ver Que esto ya va tomando forma Con el brillo ahora, pues viene la E Y la siguiente hostia, con una Q Cargada con brillo, es un hostión Por eso se le pilla la Trinity Por eso y porque te sube el crítico Y estamos haciendo una build de crítico No os preocupéis que el daño llega Llega porque lo tiene Pero tardas un poquito más Que en cogerlo, pero es diferente también También es un Talon un poco más Tanki Porque la Trinity te da eso, no te da La posibilidad de tener Más vida y todo el rollo Ya su, siga abajo Llego Llego, R6 me va a ver Con el sonar ese de mierda Voy a quedarme aquí un momento No, vamos, ya está lleno Venga, coño Venga No llego, no llego ¿Cómo corre esa Ase, no? Pues nada, al final ni asistencia No le va con los castillos ¿Cómo corría la Ase esa? Por no gastar un puto flash de mierda Pero bueno, da igual La mata a Urgo Pero, joder ¿Cómo corría la hija de puta? Toma, hija de puta Deberíamos de quedar aquí Puseando Mordekaiser estaba en mi Vamos a ver si lo puedo Ay, mierda Hostia, Mordekaiser Ese ya lo sabía Cabo de Dios Uh, cancelar el port, loco Madre mía Pues no, no, se los ha No, se ha hecho dos Puto Mordekaiser, tío Mira que he mirado a mid Y le he visto Y he dicho, vamos Decai se está puseando ahí en mid Vamos a seguir De repente A la puta carajo Estoy sobao, macho Venga Trinity Perfecto Vuestra torreta ha sido destruida 1-6 Va a nuestro rengar Joder La Ase tenía ya un fervor Por eso corría tanto La hija de puta La torre también me ha pegado Un par de hostias Y aunque he tirado la Yomu Pues te cancela Las botas de velocidad 5 Y por eso no la ha cogido Pero nada más Que da igual Que ha muerto Que la Ase no ha sido el problema El problema es el puto Mordekaiser De los cojones Mírale Hablando del rey de Roma Por la puerta A Soma Uy, la Ase Uy, la Ase Gente Que tengo la Yomu Voy a intentarlo A tu casa Ase Es lo que os decía ¿No? Saquete style Talon Saquete style Es que ha entrado igual Tiras la La Yomu En mitad del ulti Y que no te vea Sobre todo Tienes que mantener bien La distancia Vamos Lo tenemos aquí calentito Mierda Cuidado 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 No, no Que está ahí Que está ahí Esta Blade Runner También no me había dado cuenta Estaba diciendo Que eso fuese atrás Porque pensaba Que estaba Rek'Sai Al otro lado Eh A ver Lo que os decía Que sobre todo Para hacer eso Lo que tienes que tener Es mucha Tienes que tener en cuenta Mucha la distancia Hostia, hostia Que se lia Que se lia A ver la casa Esa Matarla Coño Tengo ulti en Navar Claro, pero va a ser Magico Ya es viable ¿Qué haces? Mirando Se prende Loco Cuidado Ahí se ha montado Una pelea En la que estábamos Muy mal posicionados Eran dos contra cuatro Y les han comido Luego ya pues Te hace otro dos contra cuatro Pero que no estaban Mal posicionados Estamos alejados Pues Cuidado Cuidado Vamos a matar Vamos pokeando Lo que podamos Para que salga Nuestro equipo Tengo ulti Puedo liarla aquí Igual Pasa que me da miedo La pasiva del puto brown Que son capaces De metérmela en nada Por eso no me tiro Bueno Pues venga Vamos a pillar Podríamos pillar El pico O Es que necesitamos El filo infinito Así que Cuando tenemos para el espadón Pues el pico No queda otra Filo infinito Es el siguiente ítem Por eso es el Criptalon Este Nada se va a hincha Ya también Bueno En ítems Quiero decir Va más o menos No es que vaya bien Porque va a dos siete Pero Ya tiene un filo infinito Un fervor Las gotas Con furia Entonces bueno Eso ya pega Para ser así Y más ahora El Barón Hay que guardarlo Gente Fuera de mi camino Vamos a poner un guard ahí Por si vemos Que pasan Vamos a que le pongamos A un bicho Y le metemos la Esta Un poquito de daño No le hemos hecho nada Le he dado el escudo Solamente Por eso es mejor Meterle la Q Al Al Yasuo Porque le deja el sangrado Luego Y aunque le quites el escudo Pues el sangrado Le quita lo de vida Tenemos muy puseado el top Mucho Venga 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 Mucho miedo El puto La puta pasiva del Brown Me la han metido Y después de eso Me han metido el ulti de Yasuo En el aire No he podido responder En ningún momento No he podido hacer nada De hecho no sé ni por qué Tengo el ulti en cooldown Porque No me ha dado tiempo Ni a tirarlo O sea Y encima me han tirado Mira la fisura glacial Con esto Me han mandado arriba Luego me han stuneado Con la pasiva Y Yasuo ha aprovechado La fisura esta Para cogerme en el aire O sea que vamos Me han reventado Punto Me he tirado por Yasuo En cuanto lo he visto Pensando Bueno Salgo de aquí Con la R Fácil Pero es lo que os digo Si tiene un town O sea un town Un brown Te mete el stune Y de ahí no salgo A ver si llego 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 Vamos Sigue 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 Vamos eh Tiene doble buff ¿Qué pasa si ahí? ¿Qué pasa si ahí? Se ha quedado mi doble buff Oh Está reportado Despiden de tu cuenta Maquinola A ver Hombre, va a salir ya Pero vamos Mira, ahora sí que deberíamos de hacerlo Con otro muerto ya Venga, vamos Reserva a salir pronto Pero yo creo que no queda tiempo Si Urgot viene Cuando matas al jungler Tienes que aprovechar y hacer Porque no tienen posibilidad De robártelo A no ser que el jungler sea Servicio Que me matan Perfecto, lo habíamos hecho Mira, sí, donde va Hasta luego ¿Cómo mola hacer eso, macho? Es que es increíble ¿Habéis visto el criticazo que le he metido? De eso se trata Con este talo De meter con la Q Unas hostias como camiones Pero como camiones Voy a por el filo infinito ¿Qué coño me voy a hacer eso primero? Bueno Mejor nos hacemos el filo infinito Primero Que es lo que realmente renta Y ahora sí que tenemos Luego ya si eso Nos hacemos la espada Es que realmente Joder, es cuestión Es que realmente La espada Sobre valeficio Contra este equipo Tampoco es que Es Mordekaiser Y poco más Madre mía Los buenos Tienen amor detrás ¿Ese flash? Madre mía Madre mía Que hostia Chaval Cuando metes una Q Y sale crítico Es que es un gustazo Que alucina ¿Cómo le ha mudado? He dicho Tú pa' acá Venga Que necesitamos esto A ver Solo maleficios Aunque realmente Contra este equipo Solo nos va a servir Contra morde Pero bueno La build más o menos Es así Es para que la veáis Realmente A mí me encanta Mola muchísimo O sea Cuando llega late Vas a hacer one shot Todo el rato Al que pilles O sea 45 de crítico Tenemos ahora Podemos tirar un poquito más Si queremos Pero vamos Con más o menos El 50% de crítico Es ya sobre Vale caña Casiopea Todo tuyo Corre El buen Baiterino Acasiopea De esta rotilla No lo quiero decir Pero esta rotilla Se ve en todos lados Es un personaje Muy bien jugado Es un camión Es lo que es Un puto camión ¿Qué pasa Blitz? ¿Cómo lo llevas? Cogiendo gente ¿No? Vale Vamos poco Estaba viendo La El CDR La verdad es que Esta build En CDR Va un poco flojilla Pero bueno O sea 800 a básicos No está mal Madre mía ¿Dónde vas? Hijo de puta Toma Para hacerme KS ya La Casiopea Madre mía Que hostia 800 La Casiopea Eso está pasando De puta Madre Farmendo Campeón 1110 1111 Si, si, si Venga, venga Pues nada Esto es lo que hay Ha estado bien Ha estado bastante Bastante bien Lo que pasa es que ya Con una Casiopea fedeada Y un Urgo fedeado Es que ganas la partida Ahí sí Aunque luego ya Tengas un Rengar Que va 2-7 Y cosas así Pero bueno Es lo que os digo Casiopea Carrilea Bastantes partidas Es muy buena ahora mismo Y Urgot Joder Urgot yo no sé Nacho Que coño pasa Pero está en dos lados Ahora mismo Y es que además Es una puta bestia Es que es un tío muy tanqui Muy tanqui Mete mucho La verdad es que se ve mucho Ahora en la botlane Y respecto a la build Pues eso es lo que os comentaba Un Crypt Talon Que es como se le llama Se juega bastante en China Aquí no se juega casi nada Aquí se juega más el Talon Con Tiamat Y cosas así Más daño directo Alguna sanguinaria También se ponen por ahí Incluso la espada Esta mercurial O como se llame Que es la de quitarte el CC También se juega Para que no te pillen Por ejemplo En el momento en que me meten A mi la pasilla Brown estoy muertísimo Con esa espada Pues te lo puedes quitar Porque el rollo No es huir con el ulti Es que te puedes quitar El CC previo Para poder huir con el ulti Por ejemplo En ese momento En donde me han pillado Yasuo y Brown En esa teamfight Podría haber huido Y este era el único AP Que teníamos O sea que la espada Sobre un maleficio La podíamos haber cambiado A lo mejor por otra cosa Porque bueno Realmente Mordekaiser solamente Brown hace algo de daño mágico Pero tampoco Como para preocuparse Pero bueno La build viene a ser esta No hace falta hacerte El 100% de crítico El concepto de la build Es lo que estáis viendo Joumu, Trinity Y el filo infinito Ya está Casi siempre Vas a tener suerte Y uno de cada dos golpes Poc Criticazo Y es lo que renta ¿Vale? Y yo que sé chicos Nada más Si tampoco Me quería extender mucho más Quería traer a Talon en línea Por traer también Un mid Que casi nunca traigo Personajes mid Y hacerlo un poquito distinto En vez de en la jungla Que es como lo traigo siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Chao